¡Suscríbete! Mis amores y hablando de personitas lindas, hoy les traigo un hermoso gesto que mostró nuestra querida Tini Suesal a la hora de compartir un pequeño video en sus historias de Instagram. Sabemos que tanto ella y como Sebas se han separado, pero que aún muchos fanáticos mantenemos la fe de que posiblemente ellos puedan volver en el futuro por todo ese amor que ellos se sentían tener. O sea, vamos a ver el pequeño video que compartió Tini en Instagram y después les digo qué es. Mis amores, sé que pudieron ver el video que les compartí de las historias en Instagram de Tini, pero si realmente son fanáticos de Tini Suesal, paren el video y díganme que ustedes pudieron notar en él que uní a Tini y a Sebastián Yatra. De por sí, gracias a Abril por mandármelo, que realmente me encanta cada vez que me escribes en Instagram para mandarme alguna cosa de Tini o Sebastián Yatra. Ok, les voy a poner el video de nuevo para que lo identifiquen y si no, obviamente, como quiera, se lo voy a decir cuando lo vean. Ok, ya creo que fue demasiado obvio, pero si no pudieron identificar lo que fue que una Tini y a Sebastián Yatra, como quiera, se los voy a decir, mis amores. Miren la fotografía, miren el capture, miren ahí la cajita rosada que está detrás de Tini al lado de la cama. ¿Ustedes lo reconocen esa cajita? Bueno, esa cajita que ustedes están viendo ahí, tal y como me lo dijo Abril y también como Tini ha dicho en diferentes entrevistas, esta cajita se la regaló Sebastián Yatra a nuestra querida Tini Stuestel para su cumpleaños, llena de fotos y recuerdos de ellos dos también con caramelos y cosas que le gustan a Tini. Esto ya lo dijo recientemente también en un Instagram Live cuando le preguntaron que qué Sebastián le regaló para su cumpleaños y ella dijo esto. Bueno, y es que mis amores, esto quizás podría ser una señal de que Tini aún está interesada en Sebastián Yatra. Bueno, también sabemos que ellos dos han dicho que todavía se quieren, que el amor no se acaba de la noche a la mañana. Y bueno, aquí podemos ver obviamente el gesto de que Tini coloque un vídeo en Instagram y detrás parece esta cajita. Wow, qué hermoso recuerdo, me imagino que Tini le ha de tener mucho cariño a esto y que aún conserva las fotografías que ella tiene con Sebas en esa cajita. Bueno, si aún la conserva en Instagram, me imagino que también puede que conserve la cajita con las fotos, al igual que otras cosas más que le regaló Sebastián. Y esto me hace entender, mis amores, que Tini y Sebas puede que no hayan terminado en malos términos. Que quizás todo sea por la distancia, como ellos dijeron que la distancia fue lo que terminó separándolos. Porque les voy a decir una cosa, no es la verdad que si yo estoy en una relación y la persona con la cual yo estuve me hizo un regalo y yo terminé con esa persona en malos términos. Yo no voy a conservar por nada del mundo el regalo al lado de mi cama para verlo todos los días. Realmente yo no lo haría porque si yo hubiese terminado en malos términos, no quisiera ver nada de lo cual esa persona me haya regalado. Lo que no quiere decir que Tini y Sebastián no terminaron en malos términos. Ya que aún podemos ver la cajita que le regaló Sebastián a Tini en su pasado cumpleaños, sabemos que no se pudieron ver y que eso él se lo hizo llegar a ella tal y como ella lo estuvo explicando anteriormente. Mis amores, déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. Realmente los fanáticos están aún ansiosos por ver cuando las escenas de la serie, la cual ellos iban a grabar para Disney, cuando empiezan. Porque puede ser que este sea un buen momento para ellos dos conversar de esas cosas que no pudieron tratar en persona a la hora de terminar su relación. Y puede ser que esta sea la oportunidad perfecta para una supuesta reconciliación entre ellos dos. Y bueno, esto es lo que muchos fanáticos deseamos porque los dos realmente son divinos y demostraban mucho amor en las redes sociales. Por esto nos dolió tanto la separación. Bueno mis amores, vamos a ver dónde va a parar todo esto. Les voy a traer un video de las cosas que han estado haciendo Tini y Sebastián ya tras luego de su separación, así que pendientes. De mi parte esto ha sido todo hasta ahora, pero recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, que es completamente gratis. Me harán muy feliz y como siempre digo, así formarán parte de esta hermosísima familia. Un abrazo y hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.